She's got the look y les dejo más o menos la información así mismo, pues ya a comenzar este viaje inicia es un episodio antes que nada, spoilers amigos vengo con spoilers estoy recién fresco de ver el episodio bueno, fresco si se puede decir porque estoy a 13 cancho de la mañana, estoy muerto pero vamos a darle con todo para traerles las primeras impresiones una serie interesante una serie fuera de lo normal de lo que estábamos acostumbrados a ver con Marvel vemos ya que se rompe la cuarta barrera como nos había mostrado en Fox Deadpool, aquí lo hace aquí ya aquí lo hace Jennifer Walters nuestra actriz Tatiana Maslany una actriz con carisma el personaje de Jennifer es entretenido es agradable, no es pesada, te llega, te cae bien, quieres ver qué pasa con ella nos cambian de entrada también ya parte del origen de los cómics, les quedo, por cierto tengo de verles, comentarles lo que es el cómic de Dan Slotten que se está basando para la serie ya terminé el primer tomo quiero empezar el segundo tomo pero creo que con lo leído ya del primer tomo puedo traerles muchas cosas que pueden ser interesantes para la serie originalmente en el cómic ella si es abogado pero no trabaja para esta firma es G L K y H que tiene que ver si no me equivoco Goldstein Lieber la K siempre me se me olvida y la W digo la H perdón que es Holloway ojo ahí hay un Easter los apellidos tienen que ver con los verdaderos apellidos de los primeros creadores de Marvel y para los que quieran saber el Easter era el original bueno el verdadero apellido de Stan Lee y él lo abrevió para que les fuera más fácil a la gente pues grabarle su nombre ¿no? hay como dato cultural bueno dato geek les decía ella no trabajaba para esa firma ella de hecho tiene un juicio contra uno de estos de estas personas que es dueño de esta firma el señor Holloway que de hecho al final del capítulo es la persona que se ve a la cual ella está acusando si no me equivoco ella es una fiscal y ella está tratando de pues llevarlo a a juicio bueno no más que llevarlo a juicio está tratando de ganarle un caso ¿no? ¿verdad? por la confusión es la hora ya saben así que creo que si se fijan al final del episodio la voltea a ver así como que ok cuando ella ya se la transforma y detiene a Titania como diciendo ella me sirve y me la voy a llevar la voy a preparar un trabajo cosa que pasa en el cómic pero insisto es apenas cuando va a llegar esa firma donde es una firma muy interesante porque se dedica a defender a personas con superpoderes ya sea porque hicieron alguna cosa que dañó a terceros o porque no descenden estos superpoderes los obtuvieron de alguna manera pues que para ellos fue traumatizante y están buscando pues que se les pague al respecto ¿no? que se les compense esto ya lo llegaremos a ver tengo que ver un personaje justamente que representa muy bien esto que les digo pero volviendo al episodio el inicio de el origen de She-Hulk cambia en los cómics ella es perseguida por unos matones que trabajaban a sueldo para un matrioso el cual ella estaba pues justamente también llevando un caso en contra y la quieren matar ella en el cómic estaba platicando con Bruce Bruce le estaba planteando su situación que estaba huyendo del mundo porque lo estaban persiguiendo debido a todo lo que era con Hulk y él es testigo del momento en que le disparan y está a punto de morir y él le realiza una transfusión de sangre recordando que son primos y que tienen un tipo de sangre similar con lo cual está consciente de que la va a ayudar la va a salvar pero no estaba tan consciente que iba a pasar pues esta revolución de la mano aquí vemos que van platicando trivialmente hablando acerca de los Avengers inicia esta conversación de que si el Capitán América era o no era virgen en lo personal me parece que estaba un poquito de más a menos que más adelante Marvel quiera decirnos que tal vez el Capitán América dejó un hijo por ahí en el pasado que no lo creo y ya está muy saturado de Capitán América o de Super Soldados este nuevo universo esta nueva fase de Marvel porque ya tenemos a Sam Wilson ya tenemos obviamente a Valky ya tenemos a Delaya que conocimos en Paltron de Winter Soldier tenemos a su nieto que en algún momento se va a convertir en Patriota así que de hecho ya vieron cinco cinco Capitanes América además de gente bueno de Capitana Carter que es una variante así que creo que por ahí podrían descansar en cambio podría ser un niño más adelante que Hulk tal vez dejó un hijo por ahí en sacar de hecho aquí el origen que les tengo diciendo es cambia en que se les atraviesa una nave sacadiana tienen este accidente vemos que Hulk se corta ahí nos explican también eso sí me gustó muchísimo que por fin se acaba el debate de que si el brazo o no de Hulk se cure recordemos que los hermanos rusos declararon en algún momento después de Enel que ya nunca más iba a curar y vino la gran polémica de cómo es posible sino Hulk que no se va a curar el brazo de aquí él está hablando que tiene un dispositivo el cual le está ayudando a sanar y gracias al accidente y gracias a la sangre más adelante de Jennifer es que él logra tener una total recuperación de su brazo entonces lo que les decía ella sale del accidente Bruce todavía no se logra transformar porque trae este dispositivo se corta a Jennifer y cuando trata y bueno ayuda a Bruce a salir él le dice quítate y es cuando le cae la sangre y es este nuevo origen para ella interesante realmente muy interesante me gusta creo que es válido cambiar un poco las cosas a lo que estaba en el cómic estamos hablando de un cómic de 1980 que por cierto está el código QR cuando ella llega a este bar donde le ayudaron las chicas a arreglar un poquito porque ella tuvo este accidente y está toda llena de sangre con algunos golpes el código QR se observa en la pared y este código nos lleva al primer cómic de Shehold salvaje Shehold donde les contaba es básicamente todo lo que les contaba anteriormente de los matones que lo tratan de terminar bueno en este cómic de hecho después de que ella se convierte en Shehold nos deja también claro que ella tiene la capacidad de cambiar digamos en cierta forma a gusto y mantiene la inteligencia de Jennifer Walters a diferencia de Hulk que cuando tiene su primer cambio pues se vuelve un Hulk salvaje aquí a ella en el cómic la intentan ir a rematar como se dice en el hospital y es cuando ella se transforma persigue estos maleantes estos asesinos y logran dejárselos a la policía y se regresa al hospital donde nadie se entera realmente de que ella es justamente Shehold aquí empiezan a jugar con eso en pocas palabras en pocos minutos de que ella tiene la posibilidad de cambiar a gusto hay un momento en el que está discutiendo con Bruce acerca de que tiene que aprender que van a pasar 15 años y él dice ah o sea si me enojo entonces voy a cambiar y boom cambia de repente y regresa a Jennifer cambia de repente y regresa a Jennifer ya lo logro ya lo estoy controlando me gustó el que lo llevaron así rápidamente y lo expresaron lo dejaron ahí plasmado me encantó lo del laboratorio donde trabajó Bruce o este Hulk inteligente con Tony después del VIP ahí nos deja claro que estuvieron ellos haciendo cosas durante estos 5 años después del chasquido de Thanos y llegar a Avengers Ending no me gustó tanto que dijera que se la pasó viviendo Tony porque recordemos que Tony ya después del chasquido después de regresar del espacio de haber estado con Nebula pues se volvió una nueva familia tiene a su hija está casado con Pepper probablemente podremos el primer año que estuviera pasando esta depresión después de lo sucedido tras el chasquido y después retomar su vida y tener una vida con Pepper no sé ese fue el detero que no tanto me gustó pero sí me gustó el hecho de que dejaran este guiño de que los Hulk pues no se pueden emborrachar debido a lo que tienen dentro a lo de la radiación gamma al ser un Hulk y es que cabe recordar que todo esto de la radiación gamma todo esto que le pasó a Bruce y que cometiese en Hulk era porque el gobierno estaba experimentando para tener un suero similar a lo que era el suero del super soldado aquí Bruce utilizó la radiación gamma le falló y es cuando se transformó en este monstruo verdad mejor pero recordar también que Capitán América a sí mismo con el suero del super soldado tampoco se puede empatizar detallitos ahí interesantes en cuanto a que el suero del super soldado también es importante para la transformación de los Hulk ahí curioso para las personas que no nos servían de este tipo de investigación que regresaba regresando vemos que está entrenando ella paralea un poco como lanza la piedra y le muestra como la lanza hacia el espacio eso me parece increíble deja en el guiño de que mientras ella se regrese a su vida desde abogado y lo que tengan que hacer con su carrera Banner o Hulk va a investigar acerca de lo de la nave sacar de hecho cuando le menciona tenemos un agente por esta nave que le dice tengo que investigar más a fondo lo que está pasando con ello tiene todo el tiempo así que sería tal vez me gustaría si volvemos a ver a Bruce quizás hasta el último episodio que nos conecte con esa nave sacariana ya sea ver a Bruce en sacar o ver que regresa a la tierra por Jennifer porque la necesita y que necesita a She-Hulk porque algo está pasando en sacar tal vez comentarnos algo de su hijo de Scar o simplemente relacionarnos ya con este lugar que va a sacar y en fin en pocas palabras el episodio es entretenido es agradable hay mucha comedia si ya se había dicho detallitos como el brinco de Titania cuando llega ahí estilo Kool-Aid rompiendo la pared y se avienta y pelea con la de Tina y She-Hulk me pareció como que muy exagerado ese momento de esta patada de Titania pero de ahí fue en general no me puedo realmente quejar de nada la serie me entretuvo hubo momentos como que era muy redundante el entrenamiento creo que pudieron haberlo acortado pero para hacer un primer episodio para presentarnos ya por primera vez en la reaction a este personaje me parece que es un buen camino vamos bien si es cuestión de darle calificación les daría un 7 y quiero creer que esta serie va a ir de menos a más así como ha sido en el camino de las últimas series que hemos tenido como Moonlight y Marvel bien amigos déjenme sus comentarios que les pareció este primer episodio cuéntenme si les gustó si van a seguir viendo la serie si están de acuerdo con algunas personas que dicen que es una serie feminista y que está dejando a los hombres mal que los hombres todos somos malos o simplemente están disfrutando lo que están viendo y están esperando ya con emoción al segundo episodio con la calma de saber que los cameos grandes todavía no van a venir como hasta el cuarto o quinto episodio pero van a ver cositas interesantes como en la escena poscritos de hoy que mencionan que si Capitán América para los que tenían duda no era virgen perdió su virginidad en una operación durante la segunda guerra mundial ahora si amigos recuerden dejen su like suscribirse tocar la campanita para recibir notificaciones cuando suba más videos hay muchas reacciones en estos últimos días así que pásense a ver estas reacciones a nuevos trailers fuerte abrazo a todos a mi Capitana a mi pequeño Hulk ya todos recuerden que los amo muchísimo y a todos fuerte fuerte abrazo y nos vemos ya en un próximo video adiós prima donna girl yeah no 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 no